Gracias por ver el video. Si tiene alguna inquietud, por favor acérquese al personal de logística del evento. Saludamos muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que nos acompañan en este evento. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia les brinda la más cordial bienvenida a esta sesión de Hablemos de Registro con la conferencia El ABC del Registro Nacional de Turismo. Esta es la primera de las cinco charlas de Hablemos de Registro que estamos transmitiendo vía streaming. Hoy están conectados un grupo de empresarios del norte de Antioquia desde Yarumal, a quienes les damos un cordial saludo. Les informamos que las memorias de esta conferencia les serán enviadas a su correo electrónico a partir del jueves 13 de febrero. El correo estará acompañado de un link para descargar las memorias y de una evaluación que les solicitamos cordialmente diligenciar. Nos acompaña para esta jornada del día de hoy el conferencista Johnny Gómez Sepúlveda, abogado asesor de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes acá. Bueno, la idea de hoy, como lo decía María Cristina, era hablar un poquito sobre el nuevo Registro Nacional de Turismo. Vamos a hablar de la... primero vamos a hablar de la inscripción, luego vamos a hablar de la actualización. ¿Listo? Todo en su orden. Primero es importante que sepan la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio. Somos entes privados, gremiales, de orden legal, sin ánimo de lucro. ¿Cierto? Eso debe ser claro para todos. No somos... no somos del todo entidades privadas. ¿Cierto? Finalmente tenemos una función pública, como la es de llevar el Registro Público Mercantil, Registro de Proponentes, Registro Nacional de Turismo, entre otros. En la diapositiva pueden ver cuáles son los registros que tenemos delegados y las normativas que nos los delegaron. El Registro Nacional de Turismo, que es el que vamos a empezar a mirar, fue delegado por el Decreto 19 del 2012. El artículo 166 de este decreto fue el que dijo el Registro Nacional de Turismo, que antes lo llevaba al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya va a ser delegado a las Cámaras de Comercio. Y es por una integración que pretende hacer el legislador de gran cantidad de registros al Registro Único Empresarial y Social, antes llamado Registro Único Empresarial. En este registro estaban todos los comerciantes, como ustedes bien sabían. Ahora se integran al Registro Único Empresarial y Social, se integran el Registro Nacional de Turismo, el Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro, entidades y también el sector solidario, las Bedurías Ciudadanas, entre otros. Este decreto dijo que a partir del 1 de marzo del 2012, ya vamos a cumplir dos años de llevar este registro, está encomendado a las Cámaras de Comercio. La actualización se hace desde el 1 de julio de 2012. El registro, y tanto el registro como la actualización, se hace de manera virtual. Todo procedimiento que se pretende hacer en el Registro Nacional de Turismo se hace de manera virtual, a través de esta página de Internet, rnt.rube.com.co. Es una página inicialmente desarrollada por Confe Cámaras, ahora ya cedida de una manera individual a la Cámara de Comercio, con un soporte técnico de la misma Confe Cámaras. Conociendo un poco de la normatividad que rige el Registro Nacional de Turismo, tenemos que la Ley del Turismo, la Ley General del Turismo, la hace con la Ley 300 de 1996, desarrollada y modificada por varias leyes y decretos reglamentarios. La circular externa del número 08 del 27 de febrero del 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay que recordar que la Superintendencia es la que le dicta a las Cámaras de Comercio cómo deben de llevar los registros encomendados. Esta circular, de mucha importancia para este registro, le dice cómo llevar el registro en las Cámaras de Comercio y le da básicamente todas las instrucciones y hace una recopilación de la normatividad que implica para el registro y para la actualización en el Registro Nacional de Turismo. Primero que todo, debemos de conocer o de saber o de tener claridad de quiénes se registran o quiénes se inscriben en el Registro Nacional de Turismo. El artículo 62 de la Ley 300, modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 del 2006, también lo incluye la circular externa número 8 del 2012, nos dice cuáles son los prestadores de servicios turísticos que se deben inscribir. Básicamente, están incluidos en este listado de más o menos 14, y debemos de tener en cuenta que cualquier comerciante que tenga alguna de estas actividades, pues debe de estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Primero tenemos los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente. Hospedajes no permanente, quiere decir aquellos inferiores a 30 días o no superiores de 30 días y que no sea por horas, ¿cierto? El hospedaje no permanente superior a 30 días sería el arrendamiento habitacional, ese no se inscribe en el Registro Nacional de Turismo. Y el hospedaje no permanente por horas, pues es lo que conocemos como los moteles, esos no están incluidos dentro del Registro Nacional de Turismo. Aquí tenemos que decir que están incluidos cualquier establecimiento que de alguna manera preste el hospedaje no permanente en las condiciones que acabo de decir. Tenemos todas las agencias de viaje, las agencias de viaje de turismo, mayoristas y operadoras, oficinas de representación turística. No vamos a definirlos cada uno, como la presentación les va a llegar a cada uno y va a estar también disponible en la página de la Cámara, ahí pueden estudiar un poquito más la normatividad respecto para conocer más a fondo sobre cada uno de los prestadores. Tenemos las oficinas de representación turística, los guías de turismo, frente a los guías de turismo hay que decir que los guías de turismo son las personas naturales, nunca se va a inscribir un guía de turismo, una persona jurídica o una sociedad o un establecimiento de comercio, los guías de turismo por su experiencia o por su conocimiento se deben inscribir en el Registro Nacional de Turismo y es una actividad netamente personalísima. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional, usuarios, operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas, las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad, los establecimientos de gastronomía bares cuyos ingresos operacionales netos sean superiores a 500 salarios mínimo legales mensuales vigentes y como lo vamos a ver más adelante, cuando entremos en detalle en uno de estos, no basta que tengan esos ingresos, también tienen que estar ubicados en una zona turística, ya seguida lo vamos a ver más detenidamente. Las empresas de captadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos prepagados, los concesionarios de servicios turísticos en parque, las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que prestan el servicio de transporte turístico, los parques temáticos y los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. Entonces, vemos que quienes se inscriben en el Registro Nacional de Turismo, quien vea que realiza alguna de esas actividades, debe de cumplir con este registro. Es importante decir también que como todas esas actividades también son catalogadas como comerciales, entonces eso presupone que yo ya tenga un registro mercantil, ¿cierto? Yo ya debo estar inscrito en el registro mercantil que llevan todas las cámaras de comercio, debo estar inscrito en la cámara de comercio competente, al domicilio donde desarrollo mis actividades o donde tengo mis oficinas. Entonces, en ese sentido, lo que se inscribe en el Registro Nacional de Turismo es el establecimiento de comercio. Esto es importante. No se inscribe la persona natural propietaria del establecimiento de comercio. No se inscribe la sociedad, la persona jurídica propietaria de un establecimiento de comercio. Para efectos del registro, yo llevo al registro es el establecimiento de comercio. Existen solo dos excepciones, o existen varias excepciones muy claras. Los guías de turismo. Pues habíamos dicho que los guías de turismo sí se escriben de acuerdo con su actividad tan especial. Entonces, esos guías de turismo no tienen que tener establecimiento de comercio. Es más aún, no tienen que estar inscritos en el registro mercantil. La norma los excluye. Las instrucciones que ha dado el ministerio los excluye en el registro mercantil. Pero sí tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Igual está para las viviendas turísticas, que son las viviendas turísticas que son utilizadas de manera como hospedaje no permanente, de manera ocasional y por el propietario de la vivienda. Eso también lo establece la norma. Por decir algo, el ejemplo más común son las fincas de Santa Elena o una finca. No que alquilo la finca, sino que alquilo una habitación. La persona normalmente vive allá y sucede mucho en Santa Elena. La persona normalmente vive en la finca, pero tiene habilitada una o dos habitaciones para cualquier persona que, ese es un corredor turístico, cualquier persona que pretenda alojarse allá. Esa es una actividad que es considerada ocasional. Entonces, en ese sentido, la norma prevé y le da ciertos requisitos, ciertas condiciones para que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo sin necesidad de estar inscrito en el Registro Mercantil. Al momento de realizar el registro, pues la Cámara de Comercio debe hacer algunas verificaciones con respecto a la solicitud que obviamente se envía a través del portal. Ya enseguida vamos a ver el procedimiento paso a paso, de una manera rápida y fácil, cómo se hace la inscripción o la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Hay que tener en cuenta unas reglas claras. Y es que yo voy a hacer el registro en la Cámara de Comercio donde tengo inscrito el registro mercantil. Es decir, yo cuando voy a entrar a la página, pues voy a buscar el dominio o el link que me lleva la Cámara de Comercio de Medellín, siempre y cuando sé el establecimiento de comercio esté ubicado en alguno de los municipios que tiene jurisdicción la Cámara de Comercio de Medellín. También muy importante, que mi actividad en Cámara de Comercio, en mi registro mercantil, sea coherente con la actividad que yo voy a inscribir en el Registro Nacional de Turismo. Es decir, si yo en la Cámara de Comercio tengo una actividad de agencia de viajes, pues debo de solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo como una agencia de viajes. No la puedo solicitar como un hotel o como cualquier otro, ¿cierto? Es decir, la actividad debe corresponder, la actividad que está inscrita en Cámara de Comercio debe corresponder a la actividad que voy a, al tipo de prestador turístico que me voy a inscribir en el Registro Nacional de Turismo. Y que no se encuentre también inscrito a otro establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. Como les dije, ahorita hay algunos tipos de prestadores turísticos que tienen una reglamentación especial, que tienen unos requisitos especiales al momento de efectuar el registro, de solicitar el registro. Como primero tenemos los establecimientos de alojamiento que son viviendas turísticas, ya lo acabamos de decir y con el ejemplo claro de las fincas en Santa Elena, pues deben de cumplir con ciertos requisitos. Y es el listado de los inmuebles o la dirección o indicar dónde está ubicado el bien. Si el bien tiene reglamento de propiedad horizontal pues se debe de adjuntar y como lo decía ahorita, quienes destinen su vivienda de manera ocasional para la prestación de ese servicio pues deben de certificar una carta, deben de enviar mediante una carta que se escanea y se envía. Recuerden que todo es virtual y se envía y donde se va a decir que en realidad él es el propietario y que este servicio se presta de una manera ocasional. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado pues necesitan adjuntar copia simple de la resolución de habilitación por parte del Ministerio de Transporte. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional tienen una gran cantidad de requisitos. Básicamente es para comprobar capacidad financiera. Les exigen que tengan un establecimiento de comercio abierto al público, enviar unos estados financieros, una certificación expedida por contador o revisor fiscal en la relación con la relación de los vehículos de su propiedad con los que prestará el servicio o que los mismos están a su nombre bajo la figura de arrendamiento o leasing financiero. Arrendamiento financiero leasing. Y también les exige que el número de vehículos no puede ser inferior a 5. Una capacidad financiera en el sentido de que tienen que tener un capital mínimo de 500 salarios mínimos legales mensales vigentes. Y además deben de sumizar las tarifas de los vehículos y servicios accesorios para certificarlos en los certificados. Tenemos las entradas captadoras para viajes y servicios turísticos prepagados. Tienen que tener un capital mínimo de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como lo decía ahorita, los establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares tienen que cumplir con dos requisitos. El primero, tener unas ventas anuales superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además, estar localizados o contemplados en los lugares que para el efecto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo determine. aquí me voy a atender un momentico porque la norma o las instrucciones dadas a la Cámara de Comercio y Chigé son los dos requisitos. Tenemos la resolución 347 de 2007 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo dice artículo primero para todos los efectos previstos en la ley 1101 del 2006 se consideran turísticos los restaurantes y bares cuyas ventas anuales sean superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que además se encuentran localizados en uno de los siguientes lugares. Esta resolución establece lo siguiente dentro del área de influencia directa de aquellos lugares de reconocimiento atractivo turístico cultural o histórico o de importante visita turística determinados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo o dentro del área de influencia de los recursos turísticos de utilidad pública a los que se refiere el artículo 23 de la ley 300 del 96. Esta resolución también da unas reglas claras o unas bases para ubicar estos lugares pero la resolución 348 del 2007 me dice cuáles son los municipios y cuáles son las zonas de ciertos municipios catalogadas como turísticos. Para afecto de Antioquia tenemos cuatro municipios para jurisdicción de Cámara de Comercio de Medellín hay solo dos que está Santa Fe de Antioquia y Jardín. en Antioquia tenemos que en Barbosa en el Parque de las Aguas en Bello en el Museo Marco Fidel Suárez en Jericó en el Centro Histórico y en La Pintada en el Centro Urbano y Sector Turístico. En Medellín pues el listado es largo quienes tengan la duda de si están ubicados o no en un centro en una zona turística pues ahí les queda de referencia la resolución 348 de 2007 recuerden que es cumplir con los dos requisitos estar ubicados en una zona decretada por el Ministerio como turística y cumplir con unas ventas anuales superiores a 500 salarios mensuales vigentes. Tenemos los parques temáticos estos se inscriben pues mediante un acta suscrita por la autoridad municipal y los guías de turismo que por su actividad tan especial los guías de turismo son personas que tienen que tener tarjeta profesional de turismo expedida por el Consejo Profesional de Guía de Turismo periódicamente el Consejo Profesional de Guía de Turismo envía a las cámaras de comercio el listado de los guías de turismo graduados entonces basta con que la cámara de comercio revise ese listado y procede con el registro si esta persona se encuentra si no pues se le efectuará la devolución indicándole el porqué el motivo de la devolución como les decía ahorita el 99% del procedimiento que se realiza para hacer la inscripción en el registro nacional de turismo y la actualización se hace de forma virtual se hace a través del portal ese es un portal de Rube administrado por Confecámaras para las personas que ingresan por primera vez al portal sea para registrar o para actualizar pues deben de crear un usuario bueno primero hay que ubicar como les decía ahorita hay que ubicarnos en Medellín para cualquier registro o actualización que se deba hacer en la cámara de comercio de Medellín entonces primero lo que se debe hacer es crear un usuario el usuario se crea ingresando por acá por este link que es para registrarse y es lo que normalmente se utiliza para crear cuentas en internet sea correos electrónicos u otros la misma persona crea un nombre de usuario y una contraseña que aquí pues la repite por seguridad recuerden que esta va a ser la llave de entrada al portal y no se las va a dar nadie es de manejo personal cada quien la crea cada quien la construye cada quien la guarda esto pues debe tener también un propietario debe tener una persona que que la administre aquí donde dice nombre el representante legal pues sería el representante legal de la sociedad o el mismo comerciante pide el tipo de identificación el número de identificación y aquí ya está pidiendo el NIT muy importante el NIT de la sociedad o el NIT de la persona jurídica y un correo electrónico que va a ser el de continuo contacto de el portal o de la página o del software con el propietario de la cuenta es importante tener en cuenta que este software está conectado con el software de la DIAN y con el software de todas las cámaras de comercio entonces aquí hay que tener mucho cuidado con digitar el NIT y el digitoderificación de una manera correcta porque eso nos va vamos a ver más adelante que eso nos va a permitir que el mismo sistema nos va a traer los datos que reposan en la DIAN de la sociedad o de la persona cuando ya tenga esto correcto aquí también hay unas recomendaciones de cómo crear el nombre y el usuario inmediatamente se le va a dar enviar cuando le da enviar a este correo electrónico le va a llegar un correo donde vamos a hacer la autenticación de la persona pues para que la persona que es que administra el correo electrónico pues pueda hacer la autenticación de la cuenta que acaba de crear básicamente al correo le llegan ciertas instrucciones que se deben de seguir para poder ingresar al portal una vez hecha la autenticación del correo de la cuenta se debe de ingresar por volvemos a la página y se ingresa a ingreso del prestador si le damos click ahí el portal me va a dar ya el usuario que acabé de crear y la contraseña que yo acabo de crear recuerden que esa es la llave para ingresar al portal sea para registrar o para actualizar le damos ingresar y el sistema te trae ya este pantallazo este pantallazo como les decía ahorita esta información proviene de la DIAN entonces aquí ya van a ver que está la razón social que es el nombre de la sociedad o el nombre de la persona natural las actividades que tengo inscritas en la DIAN muy importante que esas actividades las tengan actualizadas es decir yo voy a pretender mi inscripción en el registro nacional de turismo como hotel entonces yo también tengo que tener en la DIAN esa actividad de hotel ¿cierto? o de o de agencia de viajes recuerden que como les decía ahorita pues todas las actividades deben corresponder deben ser coherentes con el tipo de prestador que voy a escribir me traen los datos generales que reposan en la DIAN si a alguien le pasa que los datos aparecen aquí que no aparecen los datos es importante darle click aquí que es una actualización de la información con la DIAN como estamos en proceso de registro aquí es muy importante hacer la distinción de que es lo que voy a hacer voy a hacer el registro o la actualización si voy a hacer el registro es decir nunca he tenido registro nacional de turismo lo voy a obtener por primera vez entonces yo lo que debo hacer es registrar nuevo establecimiento con número de matrícula ¿cierto? recuerden que yo les decía que lo que se escribe es el establecimiento de comercio ¿para qué ese número de matrícula? es para los guías de turismo para las excepciones que vimos ahorita para los guías de turismo y para las viviendas turísticas que no están inscritas en cámara de comercio pero el gran número de personas se deben inscribir por esta opción registrar nuevo registrar nuevo establecimiento con número de matrícula si le doy click ahí inmediatamente el sistema primero me va a dar unas alertas me dice si va a realizar un proceso de actualización anual no ingrese por esta opción ¿cierto? mire que el sistema le está diciendo por aquí no es la actualización devuélvase por aquí es el registro le va a decir pues le va a dar unas recomendaciones importantes y aquí le vamos a dar el número de la matrícula del establecimiento de comercio recuerden para quienes no lo saben cámara de comercio en el certificado que ustedes tienen en el certificado de registro mercantil donde aparece el establecimiento de comercio y va a estar la matrícula el número de matrícula del establecimiento de comercio en cámara de comercio siempre se le otorga una matrícula a la persona natural o jurídica y se le otorga una matrícula diferente al establecimiento de comercio entonces lo que vamos a escribir es la matrícula del establecimiento de comercio el sistema nos dice ojo son 10 dígitos solo ingresar 10 dígitos sin ningún guión ustedes cuando ven el certificado van a ver que la matrícula del establecimiento de comercio se compone de un 21 raya 6 dígitos iniciales raya 02 nosotros vamos a quitarle las rayas y el 21 al inicio se lo vamos a cambiar por un doble 0 en ese sentido la matrícula que vamos a ingresar de 10 dígitos siempre va a iniciar con un doble 0 6 dígitos de la mitad y un 02 siempre para escribir un establecimiento de comercio le vamos a dar vamos a buscar el municipio donde está ubicado el establecimiento de comercio de acuerdo con el registro mercantil y le vamos a dar consultar de esta manera ya tenemos los datos atrás de la DIAN y aquí de cámara de comercio del establecimiento de comercio y el sistema al hacer la consulta pues ya me va a traer aquí los datos de la sociedad que reposan en la DIAN y aquí los datos del establecimiento de comercio que reposan en las cámaras de comercio en la base de datos de la cámara de comercio estos datos vienen prediligenciados aquí no hay que diligenciar nada solamente es para saber que vamos bien que ese sí son ustedes y ese sí es su establecimiento de comercio ya el sistema acá me va a permitir de acuerdo con la actividad que tengo realizar mi solicitud de acuerdo con el tipo de prestador que voy a escribir hay una categoría que es agencia por ejemplo hay categorías y hay subcategorías por ejemplo las agencias de viajes que son agencias de viajes de turismo agencias de viaje operadoras y agencias de viajes mayorista entonces yo me voy a parar en agencias de viajes que es el genérico y ya voy a ir a buscar cuál es la bola que quiero escribir recuerden que ustedes tienen que saber a qué debe corresponder su inscripción entonces yo ahí voy a seleccionar el tipo de agencia de viajes aquí les les muestro esta pantalla cómo se despliega el sistema agencia de viajes y aquí están todas las opciones para aquellos prestadores que necesitan un requisito adicional aquí podemos agregar un archivo por ejemplo si es una empresa transportadora de pasajeros que deben de adjuntar la resolución de habilitación del ministerio pues esa resolución se debe de escanear y agregar por acá si le damos clic acá el sistema te permite examinar en el computador y lo vamos a subir hasta página estos son daticos que se deben de diligenciar esto si se debe de diligenciar el nombre del gerente o de la persona natural el celular el número de empleados otro correo electrónico el número de fax departamento de notificaciones municipio de notificaciones dirección y teléfono de notificaciones al final hay que aceptar las condiciones cierto y también hay un código de conducta el sistema les permite leer ese código de conducta y darle registrar inmediatamente yo le doy clic en registrar el sistema me dice ojo hay que hacer un pago de acuerdo con el artículo 226 de la ley 223 del 91 y el decreto 650 del 96 todo registro que se efectúa en las cámaras de comercio tiene que efectuar un pago de impuesto de registro sin cuantía este impuesto de registro valga notar es de carácter departamental es decir si yo voy a efectuar el registro o actualización de un establecimiento de comercio que está ubicado en Medellín o en Antioquia el impuesto de registro lo debo de pagar en Antioquia no lo puedo pagar en un departamento diferente ese impuesto de registro pues lo puedo pagar sea en la gobernación de Antioquia o sea en cualquiera de las sedes de las cámaras de comercio si está inscrito en cámara de comercio Medellín en cualquiera de las sedes de la cámara de comercio Medellín igual pasa para cualquiera de las cinco cámaras del departamento entonces el sistema nos dice vea imprima la solicitud esto es la solicitud de inscripción con este preformulario o formulario nos vamos a cualquiera de las taquillas de cámara de comercio o a la gobernación de Antioquia nos van a cobrar el impuesto de registro que creo que actualmente están 84 mil pesos es un único pago que tienen que hacer ese recibo de pago lo deben de escanear para que para subirlo después a la página esto es lo que acabo de decir inmediatamente yo ya tenga yo ya tengo el impuesto de registro escaneado en mi computador pues yo vuelvo ingreso con mi llave es decir con mi usuario y contraseña el portal y voy a ir ya donde mis establecimientos registrados lo que hice ahorita era era registrar el establecimiento ahora voy a ir a mis establecimientos registrados y este sistema me va a dar la opción me voy a encontrar este pantallazo donde voy a encontrar el nombre del establecimiento el tipo de prestador turístico que 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 inscribí y el estado muy importante saber el estado estoy en estado de pendiente de pago de impuesto bueno el sistema todavía no sabe que pagaste lo que sería más preciso decirlo pendiente de enviar el pago de impuesto de registro pero aquí en acciones podemos tenemos la opción de enviar el pago del impuesto de registro le vamos a dar clic ahí y el sistema te va a permitir buscar en el computador el archivo del pago para cargarlo y enviarlo una vez el envío sea exitoso el sistema te va a dar un número de erradicado te va a decir la solicitud ha sido erradicada exitosamente la cámara de comercio tiene 30 días calendarios para responder este es un número erradicado de referencia cierto a partir de ese momento es que llega a las canastillas de cualquiera de los abogados o al abogado encargado en la cámara de comercio de medellín para analizar la solicitud y darle respuesta ahora la respuesta puede ser puede ser del registro o la respuesta puede ser que falta algo falta se le hace un requerimiento por ejemplo en vez de adjuntar el impuesto de registro se adjuntó cualquier otra cosa eso suele suceder o en vez de inscribir la matrícula del establecimiento de comercio inscribiste la matrícula de la sociedad o la actividad no corresponde cierto la cámara de comercio les hace una carta de devolución o rechazo y se le hace un requerimiento el requerimiento pues debe ir debidamente tiene que ir debidamente motivado se les dirá el por qué se les hará las instrucciones al respecto y la notificación pues le llegará el correo electrónico que inicialmente inscribieron recuerden que toda la información que se envíe será o toda respuesta que se les desea a través del correo electrónico estas causales de devolución pues están incluidas en el decreto 6 el decreto artículo 6 del decreto 504 del 97 y también pues reproducidas por la circular externa número 8 esta básicamente era lo que como lo manejaba el ministerio que no ha cambiado mucho pues errores en los formularios al ser ya tan virtual tan el sistema coge de la DIAN coge de cámara de comercio entonces este al ser tan virtual ya el sistema permite que o permite que que se den pocos errores en este sentido igual cuando la información consignada en el formulario se ve incompleta al ser virtual pues esto también se está superando un poquito y cuando no se adjunten los documentos señalados en la ley y demás normas especiales para ciertos prestadores de servicios turísticos los que vimos ahorita una vez se efectúe la inscripción del registro del prestador de servicios turísticos se efectúe la inscripción del prestador pues al correo electrónico con la respuesta se le va a indicar cuál es el paso para expedir el certificado en este caso el certificado no lo expide de cámara de comercio el certificado lo imprime cada persona cada usuario lo imprime cuantas veces quiera y es de la misma forma como han hecho la inscripción pues ingresan con su usuario y contraseña o ingresan al portal y allá en acciones van a ver la opción de imprimir certificado el sistema les va a dar la opción de va a dar esta opción y ustedes pueden imprimir el certificado cuantas veces quieran no sé si hay alguna inquietud con respecto al registro a la inscripción en el registro nacional de turismo esto es lo que lo que hay en este momento de todas formas si tienen alguna duda alguna inquietud se pueden comunicar al call center o la línea nacional ellos tienen instrucciones precisas pueden recoger los casos particulares también se pueden acercar a cualquiera de las sedes al centro de servicio empresarial al CAE ellos también tienen digamos están en capacidad de guiarlos a través de este de este de este registro alguna pregunta respecto alguna inquietud si no hay que cambiarla no sigue siendo la misma si los que actualizaron el año pasado pues va a ser sigue siendo la misma contraseña igual para los que registraron solo el año pasado es la misma contraseña ya si hemos olvidado la contraseña o el usuario pues el mismo sistema nos permite nos permite recuperar la contraseña igual la página en la página de internet hay un paso a paso hay instrucciones para efectuar para realizar tanto el registro como la actualización los guías tienen el mismo procedimiento pero además deben ingresar por la opción de establecimiento de comercio sin número de matrícula registrar nuevo establecimiento sin número de matrícula si 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 no y tu establecimiento de comercio realiza la actividad comerciana actividad de turismo son registros aparte, tú sabes tienes que tener tu registro como guía y el registro del establecimiento es aparte, pero se puede manejar con la misma contraseña con el mismo NIT, lo puedes manejar con el mismo NIT, o tienes que tener mucho cuidado de hacer el paso a paso en debida forma, el paso a paso para el guía y el paso a paso para el establecimiento ¿Estaba haciendo mi canal? ¿Estaba haciendo mi canal, pero ahora bueno creo que vamos a hacer un break para enseguida seguir con la actualización para salir lo antes posible ah, sí, otra pregunta ¿Para los días que tuvieron que cancelar el certificado de la nota anterior porque faltaba el certificado de estudios ¿Tienes que cancelar un buen de ingresos como por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Tienen que ser no, no, no ya no se necesita no, no cuando yo cancelo el registro nacional de turismo yo cancelo sí, si yo lo cancelo lo puedo volver a registrar cuando quiera no, sí, es un número diferente o sea, te cancelaste el año pasado y ahora vas a hacer una nueva descripción sí, hay que volver a apagar como guía, ¿cierto? ahorita lo vamos a ver más detenidamente para la actualización pero los guías ya no tienen que actualizar no los guías ya no tienen que actualizar ¿hay otra pregunta? utilizamos el micrófono para que el señor pueda escuchar ¿una ONG cumple una de agencia de turismo ¿señor me espero registrarse antes de el registro mercantil? buenos días una una ONG que cumple una de agencia de turismo debe también hacer el registro mercantil sí, buenos días como lo decía ahorita el registro nacional de turismo se hace el registro del establecimiento de comercio que tiene inscrito en cámara de comercio en el registro mercantil cualquier entidad sin ánimo de lucro sea ONG que tenga un establecimiento de comercio por medio del cual realice actividades turísticas debe inscribirse en el registro nacional de turismo ahora lo que inscribe es el establecimiento de comercio sea ONG sea cualquier persona jurídica debe inscribir establecimiento de comercio en cámara de comercio y ese establecimiento inscribirlo en el registro nacional de turismo ¿hacemos el break entonces? ¿hacemos un break o quieren que continuemos para darle la agilidad a esto? podemos continuar hasta la tienda ¿hacemos un descansito? bueno 10 minuticos y volvemos a la actualización nos tomamos un tinto ¿hacemos un descansito?